5, 6, 5, 6, 7, básico Escojan cuantos básicos y cuantos cumbias quieren hacer ¡Uno! ¡Uno! 5, 6, 7, dale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí está